Hola, estamos aquí con Elena e Israel, que son los organizadores de las Johnny Jornadas. Queríamos que nos explicarais un poco qué son estas jornadas. Bueno, pues principalmente son unas jornadas lúdicas. Tenemos actividades muy diversas, desde juegos de rol, con todo tipo de partidas, juegos de mesa, pues desde el típico trivial hasta juegos más modernos que van apareciendo, proyecciones de anime y manga, pues luego tenemos concursos que la verdad salen un poco de lo clásico, como un torneo de literatura rápida, un concurso de dibujo. Concurso de gritos. ¡Los caos! ¡Los caos! ¡Los caos! ¡Los caos! ¡Los caos! ¡Los caos! ¡Tengo ganas de ver! Pues hoy ha habido esta mañana un concurso de disfraces. Bueno, como veis aquí vamos disfrazados para presentarlo. Bueno, partidas de rol en vivo, lo cual no es lo típico de sentarse en una mesa y demás, sino pues realmente enfundarte el papel de un personaje y pues interactuar con los demás. Y básicamente esas son las actividades principales que tenemos. Bueno, y un concierto que tenemos esta noche de un grupo. ¿Me puedes explicar un poco qué habéis venido a hacer aquí hoy? Pues hemos venido aquí, aparte de que estamos apoyando las jornadas, pues a vender algo de mercancía y que la gente conozca un poco la tienda, porque llevamos un poco tiempo y así nos vamos a hacer un nombre. La organización está hecha por parte de la Asociación de Juegos del Colegio Mayor. Entonces ya con eso ya contamos con una base de material y una base de presupuesto. Pero la verdad es que un presupuesto de la asociación no da para montar unas jornadas. Entonces ahí es donde entra ponerse en contacto con editoriales, tiendas del mundillo friki, tiendas de cómics, tiendas de juegos de rol y de todo tipo. ¿Y qué tipo de género vendéis? Pues cómics, manga y luego pues magic, merchandising, en general todo tipo de juegos de cartas y juegos de rol. Un poco de Warhammer y aparte los cómics y camisetas. En cuanto a cómics, ¿qué vendéis más europeos o japoneses o bueno? Más cómic americano. ¿Americano? Marvel, DC, ese tipo de cosas es lo que más se vende. Hola, ¿me podéis explicar un poco de qué vais vestidos y contarnos un poco qué es vuestro personaje? Pues yo voy de Shinji Kari, el protagonista de No Jones is Evangelion, con el traje habitual que lleva cuando va al instituto. Y es un personaje traumatizado que por orden de su padre, que la abandonó, ha de pilotar un robot para enfrentarse a una serie de monstruos para salvar a la humanidad. Se sabe que en realidad le está haciendo el trabajo sucio a su padre para hacer lo que él quiere. que es destruirnos a todos los humanos para conseguir reunirse con su esposa muerta. Sí, es una joya de hombre, el padre. Bueno, pasamos a ti, a ver. Hola, yo voy de Sakura Haruno de Naruto. Y bueno, va de la serie de unos ninjas que viven en la Villa de la Hoja y tienen que luchar contra unos malos y tal, y va de eso. Hola, yo voy de Alucard, que es un personaje de la serie de Helsing. Él es un vampiro que trabaja por una organización en la que se dedica a cazar a otros vampiros y también lucha contra la iglesia católica y otras religiones. Y luego descubre una trama sobre el nazismo y intenta defender a Inglaterra de un ataque nazi. Joder, casi nada, ¿no, mamá? Es un fuera de serie el tío. Bueno, tengo entendido que vienen pocas chicas a este tipo de jornadas. ¿Podrías decir si últimamente se ha incrementado el número de chicas? Bueno, la verdad es que sí, sí se ha incrementado el número de chicas y también es cierto que son una minoría. Aunque tenemos una entre nuestros organizadores, sí que es cierto que hay menos chicas aficionadas a todo el mundillo friki, tanto de cómics como de rol y otro tipo, pero gracias a que hemos aumentado el número de actividades relacionadas con el anime, hemos notado un aumento en el número de chicas y ya te digo, como luego las enganchamos a otras cosillas, pues luego repiten. Quizá como hay muchas chicas que siempre piensan en maquillajes, chicos y esas cosas, no tienen tiempo para pensar en el rol, pero siempre se puede compaginar todo. Yo creo que no es que sea un fenómeno que se pueda decir que sea aplicable solo ahora mismo a chicos, o sea que cada vez se ven más chicas aficionadas al cómic, aficionadas a todos estos temas, que sí que es cierto que inicialmente era más propio de un mundo masculino, si quieres, pero yo ahora mismo no, la verdad es que no te podría hacer distinción, o sea yo incluso veo en las firmas y todo esto, vienen por igual número, vamos, o sea que yo ahí no puedo hacer una distinción entre chicas y chicos. ¿Me puedes explicar ahora qué están haciendo? Bueno, pues la partida acaba de comenzar, hemos distribuido las fichas de personaje a los jugadores y bueno, la mayoría están todavía leyéndose la ficha y viendo un poco cómo su personaje, pues a qué se va a dedicar durante la partida y eso. Y bueno, todo ha comenzado en una fiesta de disfraces, les hemos facilitado una máscara a los jugadores y la peculiaridad de esta parte de la partida es que no saben quién es quién, es decir, que al llevar máscara y no tener aquí el nombre de quién es cada personaje, pues no saben quién es, entonces están dando información sin saber a quién se la dan y recibiendo información sin saber de quién la reciben. Aquí están todos los que van a jugar, les acaban de dar sus papeles y se los están estudiando, están todos muy concentrados. ¿Qué tal personaje que te ha tocado? O sea, no está mal, aquí, Jack Sparrow. Ah, muy bien, Jack Sparrow, está... Está chulo, no lo he dejo muy alto, que aquí las paredes oye, besa... ¿Podrías decir cuál es tu visión acerca del mundo del rol? Sí, claro, me parece que es un... no sé, es un tipo de entretenimiento igual que cualquier otro, lo que pasa es que ha tenido muy mala visión en el público por la televisión, que ha dicho un montón de cosas que son totalmente mentiras y ahora creemos que es un juego de colgados, por así decirlo. Bueno, aquí el pirata Jack Sparrow y solo McNugget van a luchar. No sé quién ha retado a quién, ¿quién ha retado a quién? Yo. Está retando, por tanto, usa tu ataque. Tienes los modales de un mendigo. Quería asegurarme de que estuvieras a gusto contigo. Así que nada, Jack Sparrow le pega un palizón ahí solo a McNugget y bueno, o bien le quito un punto de físico o bien pues le robo una carta. ¡Gracias!